El reto de hoy en día es la adquisición de habilidades para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico. Atendiendo esta necesidad, la Universidad Autónoma de Chiapas incluye en su oferta académica el sistema de educación a distancia, a través de ocho licenciaturas en línea con duración de tres años. Gestión de la micro, pequeña y mediana empresa. Desarrollo municipal y gobernabilidad. Gerencia social. Derechos humanos. Inglés. Estadística y sistemas de información. Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Y seguridad alimentaria. Con asesores certificados y especializados, estos programas educativos innovadores, pertinentes y de calidad, familiarizan a los estudiantes con conocimientos prácticos orientados a las necesidades de la vida diaria para dar respuesta a las demandas sociales. Con un H virtual, tu educación está a un clic de distancia.